Música Estamos como la organización de normales oficiales del estado de Michoacán, ONOEM, que la componen la normal indígena de Cherán, la normal vasco de Quiroga de Tiripetío, normal de educadoras, normal urbana, normal de educación física, los dos centros regionales de educación normal de Arteaga, Michoacán, y la normal superior. Somos ocho normales concentrados aquí. Primero, si nos pudieran comentar, como una retrospección de todo, ¿por qué están los camiones aquí? ¿Por qué están los camiones aquí? Sí, esto viene a raíz de nosotros como normales oficiales del estado de Michoacán, la ONOEM, nos encontramos en lucha a raíz de la detención de nuestro compañero, de la normal indígena de Cherán. Es por eso que decidimos implementar estas medidas para así emprender una lucha y asimismo la demanda de las órdenes de aprehensión giradas a un tanto más de nuestros compañeros, lo cual consideramos que lejos de ser apegados a la ley, el gobierno está actuando de manera... una persecución política es la que hay por parte del estado que encabeza Fausto Vallejo. Esto lejos de ser este apegado a la legalidad ya se convierte en una persecución política, así como se reafirma, y aquí se pueden desprender muchas más por parte de un estado fascista. Ahorita, por lo tanto, van 11. Nosotros optamos como normales a venir aquí a la normal indígena de Cherán, por lo mismo no, porque tenemos el respaldo de los pueblos indígenas. ¿Qué? Ahorita optamos por atrincherarnos aquí en la normal. ¿Y el gobierno qué les dice? ¿No les ha pedido que liberaran las ciudades? Pues es la... por lógica no va a pedir que liberemos, ¿no?, para así el diálogo, ¿no?, pero hay una reaciedad para tratar este tema del normalismo, por lo tanto, hasta que nosotros no vamos a ceder hasta que se le retiren los cargos a nuestros demás compañeros con órdenes de aprehensión.